En un video anterior les había mostrado a ustedes queridos amigos como crear un usuario o un nuevo usuario dentro de Windows 11 Determinados problemitas que se llegan a presentar pero en esta ocasión les voy a mostrar como evitar que se nos haga tanta preguntadera a la hora de crear esta cuenta local Es decir sin iniciar con nuestra cuenta de Microsoft Aunque Microsoft dice que esta información es muy importante para recuperar la contraseña, que puede ser, nadie dice lo contrario Pero de todos modos hay ocasiones en las cuales nosotros podríamos fallar o simplemente tener una pequeña laguna mental No siempre recordamos las cosas, que se yo, se me pregunta mi nombre de apodo en Anies La ciudad donde nació tal persona, el nombre de las mascotas Supongamos que tuve un montón de mascotas y no me acuerdo justo la primera Entonces esas son las situaciones en las cuales nosotros podríamos llegar a encontrarnos con determinado número de problemas Es decir no necesariamente nos va a servir esto para recuperar la contraseña en caso de que la hayamos olvidado Así que les voy a enseñar aquí un pequeño truquito que pueden aplicar de dos maneras diferentes Para poder evitar que se nos haga tanta preguntadera como se los mencioné hace un instante Lo mismo que voy a hacer en este momento para Windows 11 se lo puede hacer también para Windows 10 Pero en Windows 11 que viene a ser la tendencia actual de uso Existe un determinado número de inconvenientes ya que los menús que uno normalmente trata de buscar para este tipo de cosas No los encuentra en el lugar que antes estaban en Windows 10 Así que la demostración la voy a hacer personalizada en este momento para Windows 11 Para Windows 10 hacen la pequeña variación y listo Vamos a ver estoy en este momento en Windows 11 Esa es la interfaz Mil disculpas por cualquier fallita que pueda ocurrir en el transcurso del video Y vamos con el primer método El primer método es de lo más sencillo que alguien pueda llegar a ocupar Hacemos Windows más R es decir el atajo de teclado Y escribimos en este pequeño espacio de diálogo lo siguiente GPedit.msc y decimos aceptar Esperamos a que se abra la ventana de directivas del grupo local Y aquí vamos a expandir un poquito esto para que lo puedan ver perfectamente bien Nos quedamos aquí en donde dice configuración del equipo Luego elegimos plantillas administrativas y posteriormente componentes de Windows Que viene a ser la primera opción de cada grupo Aquí si buscamos algo que diga interfaz de usuario de credenciales Y aquí el ítem del último el que dice impedir el uso de preguntas de seguridad de las cuentas locales O unas cuentas locales es el que nos va a ayudar Como podrán notar ustedes se encuentra como no configurada Entonces simplemente le tenemos que dar doble clic Para que aparezca una nueva ventana de diálogo Y le decimos aquí habilitada Pero antes de hacerlo vamos a tratar de crear esta cuenta local Una segunda cuenta Digo Windows más sí para abrir los ajustes del sistema Me voy a cuentas Posteriormente por acá Donde dice familia y otros usuarios Digo que quiero agregar otro usuario Recuerdan en la vez anterior que les había dicho que el tema me molesta un poquito O me engaña Aquí en donde está el puntero del ratón Al lado de mi foto o el video que estoy hablando Hay una pequeña cajita Es por eso que lo hago aquí en Windows 11 Porque algunas personas dicen no encuentro esa opción que me indicas Hay una pequeña cajita pero que esta compilación lastimosamente confunde el color de esa cajita Que es un botón con el color del tema Entonces le hacemos clic aquí Vieron que se volvió de color azul y se abre esta otra ventana Como no vamos a utilizar la cuenta de Microsoft Hacemos clic acá abajo donde dice No tengo la información de inicio de sesión de esta persona Suponiendo que sea otra persona Puede ser tu hijo, tu esposa, tu novio, un invitado o cualquier otra persona En esta otra ventana se nos vuelve a insistir que usemos un número de teléfono O una dirección de correo y eso Decimos que no Por favor señor Microsoft No, yo quiero agregar un usuario sin cuenta de Microsoft Le hago clic y aparece esto El momento en que empezamos nosotros a rellenar todo esto Y específicamente a escribir la contraseña Ustedes verán que en la parte inferior aparecen una serie de preguntas Estas son las preguntas que les había indicado a ustedes De que a veces tal vez nos olvidemos de las respuestas Por ejemplo, entre las preguntas más frecuentes son El nombre de la mascota, la ciudad en que naciste, tu apodo en infancia Bueno y otras cosas más Que quizá ni lo recordemos Entonces para eliminar esas preguntas nosotros vamos a hacer lo siguiente Vamos a irnos a la ventana que nos quedamos Y decimos que esta opción quede habilitada Digo aplicar y aceptar Vamos a volver a los ajustes para crear una cuenta de usuario Una nueva cuenta de usuario Y repetimos el procedimiento Seleccionamos este vínculo Decimos que no tengo la información de esa persona Ahora que quiero agregar una cuenta sin Microsoft Y vamos a escribir algo Prueba Dice asegúrate que sea segura Es decir la contraseña Digamos que sea 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Solamente es como ejemplo Y verán que ya no aparecen las preguntas de hace un instante Pero si me pide que dé una pequeña pista de esta contraseña Porque claro podemos olvidarla Yo podría decir aquí del 1 al 5 Y créanme que esto ayuda Porque yo me olvidé de la contraseña de algo que había protegido con clave en mi iPad Y no sabía y la pista era algo parecido a esto Así que esta es la clave que ustedes deben de adoptar Para eliminar las preguntas de rigor ¿Cómo vuelvo al estado normal? Bueno cierro esta ventana Vamos a minimizar Tienen que dirigirse a este lugar Siguiendo los pasos que mencioné al inicio Le damos doble clic Y decimos simplemente no configurada o deshabilitada Vamos a dejar como no configurada lo que estaba al inicio Aplicar y aceptar En algunos casos es necesario reiniciar el sistema operativo A veces no Vamos nuevamente por acá Voy a crear otro nuevo usuario Seguimos los mismos pasos Eso tienen que tratar de acordarse ustedes Elijo este vínculo Digo que no tengo la información de esa persona Quiero agregar un usuario 50 de Microsoft Y vamos a empezar Prueba 2, 3, 4, 5 Bueno lo que he escrito Y aparecen nuevamente las preguntas Que teóricamente me ayudarían a recordar la contraseña El único problema que existe en este método Es que lastimosamente Ustedes lo pueden aplicar para Windows Pro Windows 11 Pro O Windows 11 Enterprise Que es la versión que estoy utilizando en este momento Para una versión diferente Posiblemente no de resultado Pero pruébenlo Ahora bien Si es que no les da resultado Todo lo que he venido mencionando en este instante Pueden ustedes acudir al DrRageEdit O editor de registro Vamos a hacerlo en este momento Voy a abrir el editor de registro Eso se lo puede buscar de dos maneras Igual que antes con el Windows más R Y escriben RageEdit O simplemente con Windows IQ Es un atajo de teclado interesante Escriben acá arriba RageEdit Y solamente con haber escrito Rage Ya aparece el resto Le doy clic Me pide permisos Digo que sí Y una vez llegado aquí Tengo que dirigirme a una ruta específica ¿Cuál? La que les voy a mencionar en este momento Hacen clic en Hey Locker Machine Luego se van a Software Buscan una opción que diga Policies Luego Microsoft Luego Windows Y buscan System Que debe estar por aquí No está Si no está la carpeta System Dentro de Windows Tienen que crearla ¿Cómo la crean? De la siguiente manera Simplemente le dan un clic aquí En Windows Le dan clic botón derecho Dicen Nuevo Dicen Clave Y escriben System Con Y Una vez creada esa clave Vienen acá hacia el lado derecho Dicen New O Nuevo Dicen Valor de Word 32 bits Y aquí en el nombre Van a digitar lo siguiente No Local Password Reset Questions Le dan Enter Ahora le dan doble clic Y le cambian el valor que está aquí De 0 a 1 Dicen Aceptar Como anteriormente Ya habíamos dejado esto configurado Para que no se nos muestre En ningún momento las preguntas Para recuperar la contraseña Con este cambio que hago En Range Edit Ya debería de ver desaparecido Así que vamos a comprobarlo Siguiendo los mismos pasos De hace un instante Es decir Me voy a los ajustes del sistema Con Windows más I Digo cuentas Familia y otros usuarios Aquí en agregar otro usuario Le hago clic Aquí hacemos clic En el primer vínculo O en el único vínculo Que está presente En donde digo Que no tengo la información De inicio de sesión De esa persona Esperamos a la próxima ventana Y seleccionamos El último vínculo Aquel que dice Que quiero agregar Una cuenta Sin Microsoft Podrán darse cuenta Que las opciones De este formulario Son iguales A las que estuvieron Anteriormente Es decir Digo prueba Escribo la contraseña Vuelvo a escribir La contraseña Y aquí me pide Una pista Para la clave Que he escrito Pero no me está En ningún momento Preguntando Cuáles son Las preguntas Que me pueden ayudar A recuperar Esa contraseña Es decir Desaparecieron Si quiero que vuelvan A aparecer Esas preguntas En el formulario Tendré que repetir El procedimiento En el range edit Y eliminar A esa clave Que generé Vamos a hacerlo En este momento A ver si resulta Y lo único Que tengo que borrar Es la carpeta De system Porque es la que Creé hace un instante Digo delete Y si Ya no está La carpeta De system Bueno Debía de haber Puesto el valor De 1 a 0 Vamos a ver Si de todos modos Al haber borrado Esa clave Se me restaura Todo a lo que estaba Anteriormente Ese fue un pequeño Horror mío Digo prueba Escribo una contraseña Y miren Si Ventajosamente Al haber borrado Esa clave Es como haber colocado La preferencia De 1 a 0 En el dead work Que yo generé Así que no hay Ningún problema En él Y creo que con esto Termino mis queridos amigos El video tutorial Si ustedes van a crear Una cuenta local Una segunda cuenta de usuario Para que alguien más Entre a su PC Puede ser un invitado Puede ser un familiar O alguien que simplemente Tenga sus propios datos Allí en esa cuenta Pues hagan estos pasos Y eviten Si lo desean Las preguntas secretas Para recuperar la contraseña Ahora bien Si ustedes confían En ese sistema Que propone Microsoft Háganlo No hay ningún inconveniente En ello Con esto me despido Queridos amigos Invítanos a que se sigan Suscribiendo Que activen la campanita Que le den un like Al video Que comenten algo Sobre lo que deseen Ver en este canal Y como siempre se los digo Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!